La Policía de Investigaciones de Chile Porque acá el dicho es que nada hace, nada teme, así que yo me voy a entregarme, voy a demostrar mi inocencia Por el bienestar de mi familia, por el bienestar también de toda mi comunidad Y también por el bienestar de la familia doliente en este caso, porque ellos necesitan aclarar su tema Necesitan aclarar realmente qué pasó con su hermano, con su hijo y todo Por lo tanto, si ellos lo van a hacer conmigo, una investigación para mí, está bien, yo lo acato Pero yo desde ya parto diciendo, yo tengo absoluta inocencia en el caso, yo no tengo nada que ver Tengo mis manos limpias, jamás mancharía mis manos eliminando a una persona de este mundo Porque yo no tengo el derecho, ni tampoco lo haría ni por nada del mundo Y menos a personas conocidas de mi zona, gente de acá No, entonces yo hoy día me voy a entregar y voy a demostrar mi inocencia a como dé lugar En este caso, también lo voy a hacer por mi esposa, por mi hijo Y eso, quiero dejarlo más en claro también, que también he escuchado que nos están amenazando Que ellos van a con la venganza con nuestra familia y yo de acá, no sé Por eso, por todo esto, me voy a entregarme y también porque dicen Llegó el comentario que Carabineros tienen orden de matar al tercero que andan buscando según ellos De prensa, los medios de comunicaciones, ni las personas afectadas en este caso Me están culpando, sino también acá hay personas de alto mando del gobierno Que me están sacando en cara, pues, indulto Y yo creo que ellos no tienen nada que ver en este caso Ellos están sentados en su silla, haciendo nada Y están hablando en contra de mí O sea, aquí no se me ha comprobado a mí que yo haya participado en los hechos que le sucedieron a las personas Y yo también, no sé, una crítica para ellos Porque, puta, ¿por qué no se preocupan de dar soluciones a los problemas sociales que tienen El menso enredo en el país y están ahí hablando en contra de una persona que Ni siquiera saben si es el culpable o no Yo creo que ellos debieran de preocuparse de lo que ellos tienen que hacer No andar hablando cosas que no les corresponden Eso No, 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 no No, 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 no Gracias. Gracias.